No tengo alma de héroe y no quiero perecer por vuestras metas sagradas, ni cumpliendo mi deber Sois vosotros los primeros que abortáis mi parecer Dejadme pues mi ser entero y mi extraño proceder Ya supisteis con astucia vuestras leyes imponer Al orden siempre adecuado de vuestro necio interés Estas astucias ya no pueden mi corazón convencer Llamadme como queráis que siempre os escaparé Oportunistas sagrados, defensores del poder Rojos, azules, morados y anaranjados también Dada la libertad del nombre que al fin merece tener Y se sojadla de las hebras que le supisteis tejer Darle al obrero su sueldo, al artesano su taller Repartid vuestra riqueza que todos puedan tener Acabad con la miseria, crear un nuevo amanecer Para todo pueblo humano, para todo humano ser Combatid el terrorismo, desarmadlo por doquier Si hay justicia no habrá abismo, ni habrá extremismo cualquier Así es que en vuestras manos está el defender el poder Convencer y darle al pueblo lo que del pueblo ha de ser Así como os entendéis a niveles de placer Acordad, matar el hambre, la ignorancia, el padecer Destruir todas las armas, darle a África de comer Destruir las destrucciones, amad y olvidad temer Destruir todas las armas, darle a África de comer Destruir todas las armas, destruir las destrucciones Amad y olvidad temer